Milton José Jarkin Urbina de 24 años resultó gravemente herido al ser impactado por un camión conducido por Luis Enrique López. El accidente ocurrió cuando Jarkin Urbina y respetó una señal de alto, lo que provocó que el camión que circulaba en su preferencia lo arrollara. El hecho quedó registrado en la Cámara de Seguridad de una vivienda y el vídeo muestra claramente la imprudencia del motorizado. Bueno, ya nadie cree que era nadie, ¿eh? Sí. Estas son las cosas. ¿Primer accidente que tiene? Sí, hombre. Problemas tengo ahora. Un camión ajeno ya. ¿Y trabaja para qué empresa otra vez? No, lo trajo por sí solo. Lo que pasa es que le hago trabajo a ellos, le traigo un parcarga. Nosotros estábamos sentados ahí, el camión se tiró de arriba hacia abajo. ¿Y? Sí. Nosotros estábamos allá con mis dos hermanos ahí sentados. ¿Me lo teníamos? Gracias a Dios no le pasó nada, ¿no? No, gracias a Dios. Me tiré para aquel lado y el hombre pasó de panza, le pasó a mi hermano a mi pie. Sí. ¿Y el de la motonía del norte a sur? Sí, del norte a sur. ¿Y el de la motonía del norte a sur? ¿Y el de la motonía del norte a sur? Gracias a Dios vamos vivos nosotros los tres hermanos. Sí. Bomberos unidos se trasladaron al lugar luego de una llamada de emergencia al número 115. La Policía Nacional realiza las investigaciones pertinentes. Los accidentes son tema de todos los días. Muchos conductores hacen caso omiso a los llamados que realiza la institución del orden público. El joven se recupera en un hospital público. La familia fue notificada de la situación. Con cámara de Ronald Reyes en Cronicate N8, Dalila Álvarez. Gracias. Gracias.